Entregándonos sin temor es lo que tenemos Soy más dulce amor que llega hacia mi como un viento lujo Soy más que te llegamos a la vivir cuando llegue el tiempo Soy más de otras cosas que compartimos como un secreto Entregándonos sin temor es lo que tenemos Soy más dulce amor que llega hacia mi como un viento Soy más que te llegamos a la vivir cuando llegue el tiempo